bueno hola a todos en este vídeo vamos a aprender a configurar o vamos a ver algunas configuraciones del router technicolor cca2121 este es un router que permite hacer filtrado de map bloqueo de ipad bloqueo de map para que dichos dispositivos no se conecten a nuestra red wifi esto también permite compartir archivos por medio de una usb como multimedia permite también bloquear dominios permite también tener una configuración 5 ghz y 2.4 ghz permite ver digamos cuántos equipos están en canales diferentes de wifi y entre otras funciones que vamos a ver ustedes van a conectar vía wifi van a resetear el router en la parte de atrás tiene un huequito que dice reset con una agujita lo presionan por 15 segundos los resetean y si hay una red wifi gratuita que les aparece del router se conectan luego que se conecten van a ensayar diferentes ipets que ahí les dejo en la descripción como la 192 168.1.1 la 192 168 0.1 la 192 168 100.1 y diferentes ipets que puede ser la de acceso al router si no les funciona ninguna de estas ip lo que ustedes van a hacer es que van a ir a cmd o símbolo de sistemas y van a colocar ip confi ahí en ip confi les va a salir la ip de la cual ustedes están conectados en ese router lógico que tienen que estar conectados al router vía wifi si no hay una forma gratuita de conectarse vía wifi a este router lo que van a hacer es que van a conseguir un cable de internet y lo van a conectar al computador y al puerto 1 del router y ahora si están conectados y van a símbolo de sistema y colocan ip confi les va a aparecer una ip como esta esa ip sería la ip del router luego van a ir al navegador y van a colocar esa ip le van a dar enter si no les ingresa la plataforma del router lo que tienen que hacer es ir a panel de control a redes y centros compartidos de internet darle al medio que están conectados sea wifi o por cable clic derecho propiedades y colocar la ip manualmente la que les apareció ahí en símbolo de sistema sería así 192 168 255 192 168 punto 1 punto 1 en dns 8 8 8 8 8 4 4 y le dan a aceptar y aplicar eso lo hacen con la red wifi y con la red de área local es una configuración bastante práctica y fácil que pueden hacer luego van al navegador y ponen 192 168 punto 1 punto 1 y les debe de ingresar a la plataforma la clave para ingresar al router hay diferentes claves en la descripción les dejo un enlace donde encuentran claves como admin admin dejar no colocar ninguna clavidad le entrar user y etcétera la clave de este router no es ninguna es vacía solo es darle ingresar y listo vamos a colocar el router en español lo colocamos en español para que sea más fácil la vista y le damos ingresar cuando ya estén aquí adentro ahora si llamamos podemos empezar a configurarlo bueno vamos a empezar dándole clic en inalámbrico en esta opción tenemos la configuración inalámbrica de 2.4 gHz la dejamos encendida podemos poner un nombre de usuario la seguridad inalámbrica la podemos dejar desactivado más compatible o más seguro yo la dejo en más seguro le ponemos una frase de contraseña inalámbrica o sea la clave la que queramos aquí más abajo dice permitir que los invitados se conecten esto se usa mucho en las empresas hay una clave wifi un nombre de usuario que es el oficial o el privado y hay otro que es para los visitantes podemos poner ahí nombre de la red invitados visitantes y le podemos poner una clave lo usan las empresas donde ponen letreros clave de visitantes y nombre de usuario al otro lado tenemos el radio de 5 GHz que tiene la misma configuración del de 2 tiene el nombre de red la seguridad inalámbrica que le debemos de poner más seguro ponerle la frase de contraseña y también nos permite hacer una red wifi de invitados no todos los celulares escanean estas redes wifi de 5 por lo general escanean las de 2 bueno ahora la vamos a dar en estado estado como su nombre lo dice nos muestra el estado de la red wifi en qué estado se encuentra nos dice el modelo del router nos dice varias características estado DOCSIS y toda la información que nosotros necesitemos saber acerca del router en qué estado está en este momento y roto conectado por cable al router principal que a internet en modo puente me está dando internet wifi entonces muestra diferentes informaciones acerca de cómo se encuentra en este momento bueno en red doméstica nos va a mostrar la red doméstica de cómo está nos dice y habilitar servidor de shp muy importante le van a dar inhabilitar para que para que no genere conflicto con los diferentes dispositivos que se van a conectar aquí nos dice fire fireware le vamos a dar apagado fireware y pv6 apagado porque si vamos a abrir puertos para que no genere problemas con las cámaras de seguridad o las aplicaciones que le vamos a abrir puertos más abajo dice la hora vamos a actualizar la hora del router le damos habilitar y se nos abre algo donde podemos seleccionar la zona horaria que nosotros tengamos y donde vamos a poder dar guardar ajustes más abajo nos muestra los dispositivos que están conectados a nuestra red wifi entonces para saber los dispositivos que están conectados a nuestra red wifi vamos a red doméstica y en la parte de abajo vemos todos los que están conectados con su mat y su ip donde podemos escoger la mar darle clic derecho copiar y pegar la hora más adelante donde vamos a bloquear en solución de problemas como su nombre lo indica podemos hacer pin a diferentes páginas de internet con la ip también nos muestra los resultados nos dice otra parte característica que se llama tracer outter que es acerca más avanzada para saber acerca de páginas por medio de ip y resultados de tracer outter vamos con otra configuración bueno en la parte de arriba hay una parte donde dice avanzado vamos a darle en esa parte que dice avanzado ahí nos presenta prácticamente más configuraciones completas y nos la repite nos podemos ver al lado donde dice inalámbrico redoméstica controles parentales administración en configuraciones wac lo vamos a dejar así como rutear ruteador no le vamos a poner puentes y usted lo ponen como puente y le dan guardar ajustes se les va a quedar conflicto no pueden ingresar al router lo dejan así ruteador vamos a la parte de inalámbrico en el alámbrico en ajustes de radio podemos ajustarlo digamos que lo que es el radio a digamos el modo de red el ancho de banda yo lo dejaría en 20 40 en 20 40 el router aprovecha las dos antenas si lo dejamos en 20 sólo emite por una antena canal de control el canal extenso el canal de control o de automático en 5 gbg haría lo mismo la misma configuración de arriba que sería modo red ancho de banda y canal de control a esto le dan guardar ajuste la otra configuración que tenemos sería la de red primaria la de red primaria nos muestra lo que es el exit con la mac nos muestra el nombre de la red nos muestra la reina alámbrica encender o apagar nos muestra el brasil encender o apagar o sea el brasil significa que ustedes quieren la red oculta si la quieren oculta le dan apagado y solamente le dicen a la persona que lo busquen por x oye nombre el modo de seguridad web a personal el cifrado que quieren la frase de contraseña que quieren colocar aquí sería la misma repetición de las configuraciones anteriores pero un poco más avanzadas tenemos aquí la renovación de llaves de segundo lo podemos dejar así y la misma configuración que tenemos para 2.4 gbhs la tenemos para 5 tenemos para habilitar el wps le damos habilitar o inhabilitar con el botón del router y con el pin que nos proporciona ahora vamos a la red de invitado la red invitado fue la que creamos al comienzo como una red de visitantes que es alternativa pues porque tenemos una red primaria que es la privada de nosotros la de la empresa y tenemos una red de visitantes que vamos a habilitar para que las personas puedan ingresar esa red la dejamos aquí en habilitar habilitar el brasil lo dejamos encendido para que lo vean los visitantes el nombre de la red le pueden poner su nombre la clave o contraseña en configuración lan le van a dejar así inhabilitar lo dejamos en habilitar para que no presente conflicto con los dispositivos que se van a conectar en control de acceso aquí nos dice es lo que es el bloqueo de match para que dichos dispositivos no se conecten a nuestra red wifi pocas palabras el control parental de match y bloqueo de acceso si vemos aquí nos dice modo de control de acceso nos dice permite los dispositivos que están en la lista poderse conectar a internet y si le damos aquí en bloqueo chuliamos nos dice que los dispositivos que están en la lista no se van a poder conectar a la red esta configuración en esta parte de tabla de filtro se hace por medio de la mac es muy fácil hacerlo solo es añadir dispositivo y si queremos saber cuál es la más de los dispositivos que están conectados hay programas en internet que muestran en la descripción les dejo enlace como windows bits que muestra la más de los dispositivos conectados o también en este mismo router en la parte como vimos al comienzo que dice doméstica ahí en la parte de abajo muestra los dispositivos que están conectados sólo es que le den clic derecho copiar y aquí le den pegar muy fácil aquí para configurar la mac solamente le decimos acá seleccionó el dispositivo le damos que introduzca el dispositivo y colocamos la mano y le damos añadir dispositivo y seleccionamos si es bloquear bloquear esta mat o permitir la mano ahora nos vamos a ajustes avanzados en ajustes avanzados tenemos la calidad de servicio inalámbrico aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar encendido para que digamos eso funciona pero la forma de que funciona es que tenemos que tener la banda de 5 gbh y la banda de 2.4 gbh con el mismo nombre de usuario y con la misma contraseña y el mismo modo de contraseña web a 2 o etcétera esa parte que nos muestra el router esa parte lo que nos facilita es que si la red wifi 2.4 falla el celular o el dispositivo se va a conectar a la de 5 para que no vaya perdida pero por lo general los dispositivos que pueden digamos entrar a las frecuencias de 2 no pueden entrar a la de 5 entonces pues lo de lo podemos dejar encendido pero ahora aquí en wifi links esta parte nos muestra lo que es las configuraciones como frecuencia canal ancho de banda esto nos muestra lo que muchas aplicaciones y programas hay en internet que nos analiza cómo está nuestro internet nos dice que nuestro internet está en el canal número número 5 6 7 entonces nos dice que ese canal está muy saturado que nos debemos de pasar a otro canal entonces ahí es donde nosotros podemos ir a reina alámbrica y seleccionar un canal diferente que no esté tan saturado nos muestra abajo una lista de toda la red wifi que hay alrededor de nuestro vecindario es lógico que no funciona como un repetidor pero si nos muestra la red wifi que nosotros en estos momentos tenemos a nuestro alrededor bueno aquí en lista de exclusión de direcciones de la banda es como para poner direcciones max para que sean excluidas y no sean colocados digamos en la prohibición de poder entrar a internet aquí digamos en esta otra lista de red inalámbrica vamos a la parte que dice topología del hogar no nuestra como una especie de gráfico de cómo está nuestra topología de internet en estos momentos bueno en la parte de configuración lan y de shp vamos a colocar la siguiente dirección 1921 68.1.1 porque van a colocar esa porque está estaba 1921 68.0.10 si nosotros vamos a abrir puertos y tenemos un dispositivo con una ip un ejemplo 1921 68.1 punto 120 y vamos a abrir los puertos y la dirección una ip ahí está en 1921 68.0 no nos va a dar entonces tenemos de poner el rango él tiene la ip aquí tienes al mismo rango de la que vamos a abrir puertos vamos a poner 1921 68.1.1 para que no genere el conflicto acá en dshp la vamos a dar inhabilitar inhabilitar y en dns pongámosle inhabilitar dns es para abrir digamos en esos hosting que de dns también que sirven para ver cámaras de seguridad digamos que vamos a compartir el enlace con una cámara de seguridad como es din o rg también están oip duns y otros se registran ahí colocan el nombre de usuario la contraseña si es un nombre de hots de dns eso se usa también para las cámaras como les digo de seguridad que digamos se proporciona el enlace entre la gente puede ir a ver la cámara de seguridad de cualquier parte del mundo con solamente abrir el hosting ahí ya bueno ahora la parte de servidor multimedia esta parte tiene que ver con la usb ustedes meten una usb en el router y la van a poder ver desde los dispositivos que están conectados a la red la usb tiene que estar formateada en formato ntfs no puede ser en otro formato y ya ustedes pueden entrar desde el mismo computador a meter archivos ahí y poderlos ver de una smart tv de un celular para ver vídeos etcétera una una usb de gran espacio en la parte del computador de red les va a aparecer toda esa información de dónde está la usb y todo bueno la parte de red se va para red de el computador y van a poder observar tenemos acá la usb insertada a decir un computador va a ver pc 2 el pc que es de ustedes el normal de usuario donde ustedes pueden ingresar o sea el pc interno entonces tenemos acá a este lado dice ver en cm donde tenemos la usb tenemos todos los archivos de la usb observen acá yo tengo unas imágenes que pasé como ejemplo entonces estas imágenes las pueden ver en la red y podemos pasar películas vamos a hacer lo que queramos a esta parte y la vamos a poder ver desde el celular o desde un smart si queremos ver una película es muy fácil el mismo router acá nos da la posibilidad observemos acá nos dice almacenamiento conectado a la red nas y aquí nos dice configuración de escaneo del servidor por medios podemos elegir los archivos por tipo que queremos ver yo le voy a poner aquí escanear todos los archivos para que ustedes puedan ver todo lo que tiene guardado acá habilita la exploración programadas y intervalo de escaneo de minutos lo podemos dejar así y acá está y a la dirección ip donde ustedes van a poder acceder a todos estos archivos entonces si podemos esta dirección ip y vamos al navegador vamos a encontrar esto usted va a poder acceder a la misma configuración desde este puerto a las carpetas y van a poder descargar desde digamos un celular colocan ftp dos enlaces 192 168 1.21 2 puntos puerto 21 y van a poder acceder a lo que son sus archivos lo mismo que como les decía desde el computador desde red ahí va a estar para que introduzcan lo que quiera storage y van a encontrar todo es una usb como en línea esto se facilita mucho en las empresas donde quieren imprimir cosas vamos con otra configuración y vamos aquí con cortafuegos bueno la parte de cortafuegos lo vamos a dejar así apagado para que no haya problemas cuando abramos los puertos protección fire guard ipv6 apagado one blocking apagado guardar ajustes vamos a filtrado de puertos en filtrado de puertos vamos a colocar los puertos que queremos abrir queremos habilitar el puerto para las cámaras por lo general son el 80 00 80 01 80 81 80 80 80 02 44 35 43 el 5 entonces si abrimos el dvr podemos observar que los puertos que están habilitados son el 554 el 443 el 800 y el 80 acá en este caso entonces tenemos que colocar y también esos mismos puertos en lo que es él en lo que es el el router para que se abran los puertos digamos para lo que es deber es in visión y aquí le ponemos 55 44 3 80 80 81 80 80 aquí en puerto final hacemos lo mismo colocamos esos mismos puertos 44 3 y de aquí le damos en protocolo bond o sea que sería ambos y le chuleamos todo esto que sería habilitar vamos a habilitar todos estos puertos lo que es para cámaras ya ustedes abrirán los puertos que necesiten y los colocarán ahí y luego los colocarán como habilitar luego nos vamos aquí a lo que es filtrado ip lo que es filtrado ip lo vamos pues a dejar así aquí no no hay mucho que decir esto sería digamos como para habilitar digamos direcciones ip pero es no pues no incluye mucho en la abierta de puertos aquí en filtrado mats también es igual no vamos a hacer ninguna configuración vamos a poner más para filtrar mats pero eso pues sería como ya está en lo que es inalámbrico que era donde se daba habilitar mats o inhabilitar más o ipets que puedan navegar en aplicaciones y juegos vamos a abrir los puertos en esa parte vamos a abrir lo que son los puertos vamos a mostrar cómo se abren aquí en aplicaciones y juegos vamos a dar reenvío de rangos de puertos le vamos a agregar regla de envío de puertos vamos a darle aquí habilitar regla habilitar aquí dice puerto de arranque externo le vamos a poner 800 puerto final opcional le vamos a poner 800 y aquí vamos a ingresar la dirección ip a la cual le vamos a abrir el puerto en este caso sería la dirección ip del deber aquí puerto de arranque interno 800 puerto arranque interno 800 protocolo tcp udp y le vamos a dar añadir regla luego de haber abierto el 800 vamos a abrir otro puerto vamos a darle aquí al puerto 80 la vamos a dar aquí puerto 80 vamos a ingresar la ip y vamos a colocar lo mismo vamos a colocar aquí puerto 80 puerto 80 un tcp udp y le vamos a dar añadir regla igualmente lo vamos a hacer con otro puerto igualmente lo vamos a hacer con otro puerto más voy a pausar el vídeo podemos abrir el 800 880 vamos a abrir el 8002 vamos a darle aquí habilitar añadir regla vamos ahora abrir tenemos hemos abierto el 800 puerto 80 802 vamos a abrir el 8001 8001 y vamos a darle aquí a en el dvd en el dvd en visión que por lo general son los puertos son el 554 y 443 también hay que abrir los vamos a darle aquí agregar regla de reenvío de puertos vamos a escribir 554 vamos a ponerle tcp udp sería ambos y añadir regla vamos a abrir el puerto 443 que sería también para cámaras invisión la ponemos lo mismo tcp udp y le damos a añadir regla luego de haber abierto el puerto 80 00 80 80 02 002 854 444 443 podemos abrir también el puerto creo que es el 80 80 80 y en el 80 80 ponemos lo mismo tcp udp añadir regla vamos a abrir también lo que es podemos abrir lo que es el puerto 81 puerto 81 tcp udp le damos a añadir regla ya tenemos muchos puertos abiertos para las cámaras ahora lo que vamos a hacer es agregar regla de reenvío de puertos que vamos a hacer aquí vamos a todos los puertos que hemos colocado acá los vamos a volver a colocar en esta parte de abajo pero no vamos a tener que poner la ip del puerto vamos a poner el 80 00 80 00 y le íbamos a poner aquí dirección ip aquí en agregar reenvío de puertos solamente componer el puerto inicial el puerto final el puerto de inicio y el puerto de final y el protocolo tcp udp y le damos añadir regla aquí yo ya he agregado el 80 81 80 00 y ustedes van a agregar el 80 02 554 443 81 80 80 solamente componer aquí por decir algo el 554 entonces ponemos 554 disparo final 554 destino inicio 554 final 554 le damos protocolo tcp udp y le damos añadir regla y asimismo con todos los puertos que todos estos puertos que están aquí arriba queden también aquí abajo esto lo que haría sería un agregado de activador de puerto porque sólo lo ponen arriba y no hacen el mismo procedimiento o no se activarían luego aquí vamos a activar el dmz lo que van a hacer es que van a colocar la dirección y pelan a rehabilitar y van a activar el dmz luego le luego de eso ya se ha guardado toda la configuración de abierta de puertos para las cámaras así mismo el mismo procedimiento se hace también para abrir otra clase de puertos digamos de aplicaciones o lo que quieran la ip es el mismo procedimiento igualmente ahora vamos en otra configuración vamos aquí a ajustes avanzados en ajustes avanzados nos dice que pasos a través de un bpn esto sería algo más avanzado eso sería para configuraciones lo que es bpn es entonces aquí le pueden dar habilitar aquí ustedes tienen varios campos digamos para habilitar lo que es un bpn lo pueden crear y pueden hacer lo que son estos accesos de túnel y todas estas configuraciones que son más avanzadas y las pueden encontrar en este router digamos grupo local remoto grupo remoto seguro waterway remoto seguro gestión de claves y todo este tipo de configuraciones es un router muy completo tiene muchas configuraciones ahora vamos con controles parentales aquí en reglas de acceso esos controles parentales hay que aclarar que funcionan más que todo cuando el router este router es el principal el que está dando internet cuando este router está sirviendo como puente para otro router principal a veces estos controles parentales no funciona sólo funciona pues al inicio el bloqueo de mat que prohibía el acceso a internet a x o y max aquí en reglas de acceso podemos aquí colocar agregar una regla de acceso y podemos decir que no ingrese el nombre de wifi y podemos poner que no ingresen a internet los días tal y le damos aquí la hora como dice ahí el formato y le damos crear y de más abajo nos dice palabras de clave bloqueadas porque ahora ustedes pueden poner palabras que quieran bloquear algunas palabras digamos facebook youtube algunas otras y le dan editar aquí en dominio pueden poner las páginas que ustedes quieren que se bloqueen y no tengan acceso le pueden poner aquí facebook.com se pone youtube.com sólo se pone así como está el ejemplo ahí entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a poner aquí facebook le vamos a ver si funciona voy a poner www.facebook.com y le voy a dar agregar dominio hay que decir que estas configuraciones de bloqueo de páginas de dominios bloqueados pues a mí no me ha funcionado mucho ya ustedes experimentarán si les funciona agregar dominio y aquí dominios permitidos ponemos pueden poner una contraseña y confirmar una contraseña duración del acceso aquí dice 30 segundos ya que sólo pueden durar 30 segundos en ese dominio que ustedes deben ahí permitir entonces vamos aquí a otro que es dispositivos y usuarios en dispositivos y usuarios tenemos lo que es habilitar controles parentales le dan aquí encender acá pueden añadir un dispositivo yo añadí un celular que tengo para ver si funcionan estas configuraciones ustedes le dan acá y ahí va a aparecer digamos en la mac de la cual esté conectado pueden colocar aquí introduce dispositivo colocan la mac luego colocan el nombre luego le dan aquí habilitar dispositivo le ponen dispositivo de confianza sí o no si le ponen no aquí le ponen la regla le pueden poner bloquear todo o de default vamos a hacer un ejercicio para ver si funciona pues como pueden ver yo aquí escogí esta más le agregue dispositivo agregue esta mac que está conectada en ese momento a internet que dice habilitar de confianza de confianza le puse que no que no era de confianza para ver si funciona el bloqueo aquí le puse bloquear todo como pueden ver y aquí le puse wifi aquí me dice qué acción se debe tomar para los dispositivos no configurados en la tabla requiere inicio de sección bloquear todo acceso permitir todo acceso yo aquí le puse yo aquí le puse requerir inicio de sección eso también tiene para para hacer como una especie de portal cautivo y aunque lo he probado pero como que no funciona muy bien sólo que parece ser que funciona si fuera router principal aquí le damos añadir perfil de usuario aquí dice nombre de usuario nueva contraseña habilitar dice regla de contenido podemos aquí poner bloquear todo y por más que le buscaba esta configuración no me ha funcionado esta configuración de regla de acceso con un para control parental parece ser que funciona sólo cuando el router es el principal el que provee el internet y no está haciendo la función de digamos de intermediario si hace la función de intermediario no funcionan esas no me funcionan ya tendrán ustedes que buscar si les funciona ahora vamos a administración en administración tenemos configuraciones one como decía al comienzo lo vamos a dar en roteador ahora vamos aquí cambiar la contraseña en cambiar la contraseña es la contraseña para poder ingresar al router dice aquí nombre de usuario actual aquí le ponemos nombre de usuario el que queramos nueva contraseña y confirmar la contraseña vamos a la parte de diagnósticos en diagnósticos es para pues lo que vimos al comienzo para hacer diagnósticos de páginas vamos a gestión remota en gestión remota le podemos dar habilitar y podemos digamos esto permite entrar a este router desde otra parte digamos aquí dice en todos los lados pero y le vamos a poner aquí una dirección ip específica entonces lo que haríamos sería lo siguiente pondríamos la ip la ip que sería la ip pública aquí le podríamos decir que que podamos ingresar desde el puerto 80 32 puerto 82 con la ip pública la buscamos en internet cuál es mi ip pública entonces aquí le ponemos puerto 82 le damos una dirección ip específica y le damos aquí crear ajuste esperamos que el dispositivo se está reiniciando para tomarle la configuración esto lo tendríamos que probar fuera de la red local sea con si tenemos datos podemos probar si funciona en este ámbito tendríamos lo que es una copia de seguridad ustedes pueden darle aquí en configurar copia seguridad y se va a descargar la copia de seguridad como tienen configurado el router luego aquí le dan restaurar la buscan en el computador y aquí abajo es borrar ajustes se borra toda la configuración de la puerta de enlace y la carga configurada todo el predeterminado en reiniciar waterway se reiniciará el dispositivo analizador de espera bueno ahora nos vamos para la parte que nos dice analizador de espectro analizador de espectro nos analiza todo lo que como su nombre lo dice el espectro y analiza todo lo que es el espectro y bueno vamos para la parte que dice voz diagnósticos de voz esto más que todo estado final punto final diagnóstico de línea digamos que esto puede manejar lo que es teléfonos una línea telefónica para que entonces aquí lo que haría es arreglar lo que las pruebas de fallos de resistencia de punta de tierra anillo de tierra y todos esos tipos de diagnósticos que se le hacen a lo que es el teléfono en sí troncos en troncos aquí nos muestra carne identidad empresa nombre punto final digamos que es como un tipo de identificación en cuanto a lo que es digamos la línea telefónica configuración mta dirección ip máscara de su red y nos trae aquí también parámetros entra que son parámetros digamos de internet 1000 megabytes 100 megabytes inalámbrico interfaz primaria la interfaz ethernet 1000 megabytes y la ip lo que puede manejar me imagino las velocidades que puede manejar el cable móvil la interfaz y bueno eso era todo por este router tiene unas configuraciones bastante interesantes espero les haya servido este vídeo eso era todo como la configuración del router alguna duda pero se suscriban un like compartan el vídeo hasta la próxima